Música ¿Cómo definirías desde el diseño a la Cudi 595? Bueno, el diseño de la lancha es un diseño con líneas bastante agresivas en lo que es la cubierta una lancha moderna tiene una manga bastante interesante que es 2 metros 50 y el fondo tiene 3 cantoneras la que le hace una navegabilidad muy buena con una B de 18 grados realmente se comporta muy bien en marejada muy buen fondo tiene Música Habida cuenta del diseño de fondo ¿Cuál es la motorización mínima y la máxima para la cual está homologada? Bueno, la lancha está homologada hasta 225 caballos con una motorización mínima de 190 siempre teniendo en cuenta de motores dentro o fuera y justamente este año estamos sacando la embarcación para motores fuera de borda que es una novedad sobre esta lancha que va a ir desde 150 caballos hasta 200 en lo que es motores fuera de borda De todos modos, 225 caballos que sería la potencia máxima que se instala es una potencia lógica para esta embarcación ¿Cuáles son las performances o el rendimiento que tiene la lancha con este motor? Para que tengamos una idea, por ejemplo, yendo a 3.200 vueltas que sería la velocidad crucero estás andando alrededor de 47 km por hora cuando las revoluciones máximas de un motor dentro o fuera de este estilo son 4.800 vueltas y ahí estarías andando más o menos en 80 km por hora Música Música Manuel, las comodidades exteriores de la embarcación Bueno, la embarcación en lo que es el cockpit está armada como para 6 personas por tener el habitáculo, digamos, del motor centralizado cuando en la versión fuera de borda va a tener un asiento entero atrás logrando ya para 7 pasajeros El equipamiento que trae de serie, ¿cuál es? Bueno, la lancha viene muy completa con todo lo que es el instrumental completo es tractor de gases de centina, bomba de chique tiene un tanque de 160 litros que te da una autonomía muy interesante 8 horas de autonomía aproximadamente viene con todo lo que uno necesita como para poder usarla Pasamos al Cudi, si te parece El Cudi, bueno, la embarcación tiene 5 metros 95 o sea que es un segmento de Cudis relativamente chico para que es un Cudi no es de los más chicos pero tampoco de los más grandes tiene un Cudi como para dormir dos personas con un inodoro de descarga directa eléctrico con luces y todo lo que es necesario dentro de un Cudi Cudi, bueno, la embarcación tiene 5 metros y todo lo que es necesario dentro de un Cudi incluye una Bermuda Cudi 595 Bueno, justamente en la parte de construcción creo que nosotros, la marca nuestra está muy avanzada con respecto a otras marcas es una lancha muy robusta de un peso lo que le da, al ser bien pesada la navegación es muy importante porque el peso de la embarcación es justamente lo que marca la navegación en cuanto a marejada y todas esas cosas nosotros somos muy detallistas en lo que es la construcción y en lo que son las terminaciones de la embarcación ¿Qué es lo que hace a la durabilidad de una embarcación a vida cuenta de que hoy podemos ver Bermudas de otras épocas de 15, 20 años atrás y en estados más que saludables? Bueno, justamente la construcción de lo que estamos hablando de la robustez de las calidades de los materiales que se implementan para poder fabricar una embarcación de la calidad que hacemos nosotros es una cuestión de usar productos de primera calidad en todo sentido He visto Bermudas en Brasil he visto en Chile y seguramente en algunos otros países de Latinoamérica, ¿no? No es nuestro fuerte la exportación porque la verdad que con el mercado interno estamos bastante saturados Pero el producto es requerido Sí, sí, por supuesto Hoy en día lo que es la exportación no es nuestro fuerte porque no damos abasto con el mercado local hoy en día El mercado de las Cudis es un mercado altamente competitivo de la República Argentina ¿Cómo está posicionada la Bermuda Cudi 595? Bueno, en el segmento del tamaño de lo que es la 595 Cudi tampoco es que hay mucho producto es un segmento bastante especial gente muy especial que busca una calidad de embarcación diferente ¿Cuál es ese público concretamente? Es gente muy exigente sinceramente el que busca una lancha Cudi y sobre todo Cis Bermuda es un público muy muy exigente Manuel, quiero agradecer tu tiempo la posibilidad que nos hayas dado de probar esta 595 y hacerte entrega de un obsequio que son nuestras habituales gafas de Unión Pacific Muchas gracias vamos a probárnosla Gracias a vos Seguimos en Esloras enseguida con las conclusiones de este programa y pasamos ahora a nuestras conclusiones la Cudi 595 es la única lancha de este concepto que Bermuda produce en la actualidad comienzo dándoles algunas de sus características generales tiene una eslora de 5 metros 95 una planchada de 60 centímetros la manga es de 2 metros y medio puntal 1 metro 12 calado con motor abajo 70 centímetros la capacidad de combustible 160 litros a través de tanque interno la potencia aplicable está entre los 190 a los 225 HP y la carga máxima 6 pasajeros o 685 kilos las líneas de diseño exterior tienen la sobriedad y atemporalidad características de la marca Bermuda para todos sus modelos el habitáculo exterior está resuelto para que los 6 pasajeros transportables dispongan de amplitud y confort en una configuración con 2 back to back y 2 asientos en popa laterales al vano motor este sector se transforma rápidamente en un agradable solarium el puesto de mando como verán es cómodo para navegar tiene un parabrisas envolvente con altura y ángulo adecuados que garantizan protección y buena visibilidad esta unidad está equipada con un Volvo 4.3 litros V6 de 225 HP de potencia y transmisión dentro y fuera con pata SX es decir una sola hélice el propulsor y el casco forman un conjunto armónico que se traduce en una efectiva salida a planeo y como pueden ver en las imágenes la lancha navega con una correcta actitud y ante maniobras exigidas tiene un comportamiento dócil y seguro cabe mencionar que esta Cudi está desarrollada sobre el mismo eficiente casco de la 21 veamos algunos datos a 3.200 RPM la velocidad de crucero promedió los 25 nudos a 4.800 RPM régimen máximo la velocidad final fue de 43 nudos en cuanto al consumo los valores indicativos estarían en el orden de los 20 litros hora la prueba la hicimos con 80 litros de combustible en el tanque dos personas a bordo y vientos suaves del sector oeste concluyendo esta 595 que integra el segmento medio de las Cudis a nuestro mercado es una embarcación que a todo lo visto y dicho suma algo muy importante que es el prestigio de una marca de las Cudis de la 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 Cudis